Por favor. Bueno, me han dicho que ustedes han sido fieles a este panel de emprendimiento. Por lo tanto, quiero que alce la mano quién tiene ideas de negocio. Ideas de negocio. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es... ¿Qué es esto? ¿Hago caso omiso? Ok. Bueno. Entonces, lo que queremos mostrar es cómo conseguir ese primer cliente. Cómo descubrir ese primer cliente. Lo que vamos a sacar de esta pequeña charla es eso. Que ustedes identifiquen qué deben de hacer para poder lograr tener ese primer cliente. ¿Ok? Como les decía Sebastián, mi nombre es Caterine López. Yo soy ingeniera industrial. Tengo una especialización en alta gerencia y en mercadeo. Ayudé a fundar una empresa de consultoría de mercadeo. Soy miembro de junta de una empresa que desarrolla CRM. Y soy asesora del parque del emprendimiento. Bueno. Para iniciar, nuestro tema es cómo descubrir ese primer cliente. Por lo tanto, ¿qué debemos de tener en cuenta? Es identificar en el mercado el problema. En esas ideas que ustedes tienen, están resolviendo un problema. Por lo tanto, debemos de salir al mercado para averiguar si ese problema es real o no. Si ese problema es importante en las empresas o en ese mercado objetivo que nosotros tenemos definido. Y si tienen una solución, si han tenido ese problema, ¿cómo lo han solucionado? ¿Para qué? Para que ustedes definan esa propuesta de valor que van a sacar el mercado. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a aprender hoy es qué preguntas hacer. ¿Cómo entrar y poder identificar si esa persona que yo estoy entrevistando realmente puede ser mi primer cliente? Entonces, lo primero que uno hace es descubrir e identificar cuáles son esos problemas que hay en el mercado. ¿Cómo lo están solucionando? Para luego, yo determinar cuál va a ser mi propuesta de valor. Después, empiezo a hacer mi prototipo y ese prototipo también tengo que salir a validarlo. Al momento de validar ese prototipo, ya no voy a empezar a preguntar cuál es el problema, cuáles han sido las diferentes soluciones que ha tenido, sino que lo que voy a preguntar es, tengo este prototipo. Ahora, lo que yo voy a sacar de esas validaciones es identificar cuál es el modelo de negocio que yo debo utilizar y cómo va a ser la forma para entrarle a ese cliente. Es decir, tengo el prototipo y siempre le debo demostrar posibles tres modelos de negocios. ¿Qué son modelos de negocios? Quiero que me digan, me den ideas para ustedes, ¿qué es validar posibles modelos de negocio? ¿Quién me dice qué es un modelo de negocio? ¿Qué hago? Todas las alternativas posibles para obtener ingresos. Exactamente, alternativas posibles. Por lo tanto, si tú vas a ir a validar al mercado, tú vas y muestras una alternativa, una alternativa o muestras varias alternativas. Yo mostraría varias alternativas y mínimo tres alternativas. Cuando hablamos de alternativas es saber, por ejemplo, si lo voy a vender, si lo voy a alquilar, si lo voy a hacer por leasing, siempre lleven tres posibles alternativas para validar. ¿Ok? Y la forma de comunicarse. ¿Qué es la forma de comunicarse? Es saber cómo le llegan los clientes a ese prospecto de cliente mío. Cómo le llegan los proveedores, perdón. Cómo se comunican los proveedores con ellos. Para poder saber cómo lo está haciendo el mercado, yo tenerlo de referencia y mostrar algo nuevo, algo creativo. Es decir, si a mí, la persona que yo estoy entrevistando, estoy validando este prototipo, yo le pregunto, ¿sus proveedores cómo llegan a usted? Ah, sí, llegan aquí mostrando un brochure o me mandan un correo electrónico. Entonces, ahí yo ya tengo el referente de cómo se maneja el mercado. ¿Cierto? Cómo es esa comunicación que se tiene. Y yo parto de ahí para hacer cosas creativas. ¿Listo? Bueno, entonces, a esto que les acabo de explicar de manera redondeada es el tema del pilotaje. Entonces, repito, es identificar cuál es ese problema, cuáles son las soluciones que hay en el mercado y en esas validaciones que hago, que son las primeras, voy a identificar mis primeros clientes. Ese cliente que me va a poner a prueba mi producto tal y como está. Como les decían ahora en la anterior conferencia, por ejemplo, Alfred hizo 10 pivotajes. ¿Ok? En algún momento de esos 10, alguien le dijo, yo le creo y le compra tal y como está. Después, cuando yo voy creando mis prototipos, van saliendo nuevas validaciones. Entonces, ese es como el panorama del pivotaje ya, después de hacer el pivotaje, yo ya tengo el producto. O sea, ya lo validé tantas veces que ya estoy completamente seguro. Uno no termina de aprender, por lo tanto, siempre los productos van a evolucionar. Pero llega un momento en que ya quedan tranquilos y decir, de aquí ya parte mi empresa. Listo. Entonces, nos vamos a concentrar en cómo vamos a descubrir ese cliente. La estrategia es la siguiente. El orden para descubrir ese nuevo cliente es hacer un testeo del problema. Segundo, hacer un testeo de la solución. Y tercero, ya hacer la prueba piloto para volver a salir a la calle a validarlo. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Tenemos una idea que va a solucionar un problema. Y digo, ese problema lo tiene tal sector económico o tales segmentos de mercado. Por lo tanto, esos segmentos de mercado siempre procuren que sean distintos. Y distintos es, alguien deme una idea de negocio y para identificar los diferentes segmentos de mercado. ¿Quién alzó la mano ahora y me dijo que tenía una idea de negocio? ¿Usted? ¿Quién? ¿Ya está muy? No, dígame. ¿Te explico la idea? Bueno, la idea es un software de gestión y administración de activos. Entonces, se hace a través de la web y pues también con tecnología electrónica subir información a la web de los activos. Digamos, si tienes un carro, entonces a través de la computadora del carro y una interfaz puedes subir datos del carro. Si se dañó por un sensor o cómo está pues. Ese es más o menos el objetivo del negocio. Pues digamos que siempre el objetivo es tener a reducir. ¿Por qué? Porque digamos que es muy global. Entonces, dice, bueno, una persona, una empresa. No, business to business. Digamos, un tema de la empresa que tenga activos, una transportadora. Puede ser en el tema de los carros o una empresa que a través de la producción sea las máquinas que hacen ciertos, ciertos procesos y quieran mejorar los procesos. Digamos que todo lo que tenga activos, una empresa o una persona. Entonces, esta idea de negocio dice, tengo un segmento de mercado muy grande, ¿cierto? Pues puedo ir a la industria de transporte, puedo ir al distribuidor y puedo ir al consumidor final. Esos diferentes segmentos son los que yo voy a ir a validar. Y validar es, listo, aquí, en esta que es de transporte, voy a hacer la validación con X persona para preguntarle qué problema tiene. Entonces, si estamos hablando de transporte, el cargo, ¿cuál sería? Mantenimiento. El jefe de mantenimiento. Listo. Entonces, yo pido cita con el jefe de mantenimiento. Si yo llego y llamo a una empresa de transportadora, dígame una. ¿Cuál? Rápido Ochoa. Entonces, yo llamo a Rápido Ochoa, la secretaria. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, doña Patricia, ¿cómo está? Habla con Caterine López. Esa señora, ¿qué va a saber quién es Caterine López? ¿Cierto? Entonces, de ahí podemos aprovechar, si somos acompañados por alguna entidad, pedirle a esa entidad de utilizar su nombre o si ellos nos pueden ayudar a sacar esa cita. Por ejemplo, nosotros en el Parque del Emprendimiento le ayudamos a hacer esto a nuestros emprendedores. Entonces, para ellos es más fácil que se les abra una puerta diciendo, vengo del Parque del Emprendimiento, una alianza de la Alcaldía de Medellín, de la Universidad de Antioquia, queremos hacer una validación. ¿Ok? Por lo tanto, necesito hablar con el jefe de mantenimiento. Listo. Entonces, si no soy acompañado por una entidad, pues vengo de una universidad. O sea, buscar ese respaldo. ¿Ok? Y la apertura es que se tenga muy claro desde el momento de pedir la cita y desde el momento de saludar a la persona, le quede claro que yo no vine a vender. Yo vine, fue hacerle unas preguntas. Siempre, siempre este tipo de entrevistas dura aproximadamente 20 minutos. Por lo tanto, le digo, me regala 20 minutos de su tiempo que quiero hacerle unas preguntas para validar un proyecto empresarial que tengo. De esos 20 minutos, el 80% va a hablar el entrevistado. El 20% voy a hablar yo. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar para sacar la información de cuál es el problema. Y necesito desgranar, irme hasta el fondo de ese problema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la apertura, le somos muy claros y le decimos por qué estamos haciendo esta entrevista. Y utilicen esa palabra. Voy a validar mi proyecto empresarial. Les prometo que cualquier persona les abre la puerta para hacer esta clase de cosas. Dejándoles claro, no voy a vender. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A ver, estamos entrevistando a una persona, a un ser humano que ha estado en ese cargo durante X tiempo. A una persona que debemos de preguntarle qué hace en su puesto de trabajo, cómo lo maneja. Tiene un equipo de colaboradores. O sea, saber cómo el comportamiento, cómo se comunica con la gente. Saber que si es el jefe de mantenimiento, cuando él toma la decisión de escoger un proveedor, va a un comité de compras o habla directamente con el gerente. O sea, al yo poder identificar cómo es su comportamiento, cómo es su entorno, yo voy a poder parametrizar y decir, en este tipo de empresas, en este tipo de empresas, el comportamiento para que entre un nuevo cliente es de esta manera. ¿Listo? Entonces, le empiezo a preguntar sobre él como persona. Siempre, cuando ustedes vayan a saludar a la persona, cuando lleguen, sepan el nombre de ella. ¿Ok? Entonces, sí, mucho gusto, Caterine López, ¿cuál es su nombre? O llámese el nombre de la persona. Y siempre recuérdenlo. Y cuando estén hablando con él, pregúnteles con su nombre. Y al finalizar, muchas gracias, don Carlo Humberto. Y le da la mano y se la presiona y lo mirarán a los ojos. ¿Listo? Ok. Después de conocer a la persona que estoy entrevistando, le empiezo a contar, a describir los problemas que yo veo en ese tipo de industria. Ojo, describir problemas. Entonces, yo le digo, bueno, mira, yo veo que aquí en el sector de transporte hay este, 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 este y este problema. ¿Ok? Cuando yo ya le cuento esos problemas, luego lo que hago es pedirle a esta persona que revise de estos problemas cuáles son los tres más importantes. O sea, hacer como un ranking. ¿Cuáles son los tres más importantes para él? Para poder identificar si dentro de esos tres importantes para él, que es el que me va a comprar, está el problema real que yo voy a solucionar. ¿Ok? Listo. Listo. Si dentro de esos tres problemas no está el que yo estoy proponiendo o el que yo tengo en mente, no termino la entrevista, sino que empiezo a preguntarle cómo ha solucionado esos problemas. Entonces, con esos tres que él me dice, empiezo a identificar cuáles han sido las alternativas de solución, qué ha pasado cuando hay ese problema, quién lo ha solucionado y cómo lo ha solucionado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo que vemos es que el producto que nosotros queremos ofrecer no está solucionando un problema que él está diciendo en ese momento, ¿cómo creen que va a ser el panorama para ustedes? ¿Bueno o malo? ¿Malo? ¿Negro? ¿Cierto? Entonces, por favor, que no les pase esto. No se vayan a poner bravos, no se vayan a angustiar, no se vayan a quedar en medio de la entrevista como pensativos, como, ¡ay no! Como desanimados, como que ustedes sientan y que digan ese chiste, ¿qué tengo, doctor? Nada de nada. O sea, que ustedes sientan eso que definitivamente la solución que yo tengo no es para este mercado. No desfallezcan. ¿Por qué? Porque puede pasar varias cosas. Una, ese no era el cargo al cual yo debía dirigirme. dos, ese no es el segmento del mercado al cual me debo dirigir. O tres, apague y vámonos, cambien la idea. Listo. Pero no la van a sacar esa conclusión en la primera cita. ¿Cuántas citas tienen que hacer? N citas. Hasta que, ¿cuál es el promedio de citas de validación que deben de hacer? Son las que ustedes consideren necesarias que diga, este problema es el común. Y cuando digan, este es el problema común de todos los segmentos a los cuales yo he ido, ahí quédense tranquilos. Ya no tienen que hacer más validaciones. Y ahí van a identificar ese cliente, ese primer cliente que necesitamos. ¿Listo? Ok. Entonces, quiero que quede muy claro que para descubrir ese nuevo cliente tenemos unos pasos. Esos pasos son enfocarnos en el problema. Luego hablamos de la solución. Luego hacemos un cierre de esta validación. Y luego documentamos esta validación. ¿Ok? Cuando hablamos del problema, lo importante de toda la reunión es indagar sobre esto. Saber cómo resuelve en el día a día este problema. ¿Qué motiva a este problema? Ahora más adelante les voy a dar como tips de preguntas frecuentes que uno hace. ¿Listo? Pero lo que necesitamos es preguntar sobre ese problema. ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo lo solucionó? Ojo, una pregunta súper clave. Es, ¿ese problema, cómo se vio afectada económicamente la empresa? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque como yo siempre voy a solucionar algo, esa solución para que sea atractivo para el gerente es porque costo-beneficio. Le estoy ahorrando, le voy a aumentar las ventas. Una de las de las cosas que ustedes deben de demostrar en su propuesta de valor es eso. Que la solución que ustedes están dando se vea reflejada en el valor pesos. Bueno, y cuando yo empiezo a preguntar y a preguntar sobre esos problemas y me queda muy claro qué problema es el que tiene y cómo lo está solucionando, le pregunto de otra clase de problemas relacionados con ese tema. ¿Por qué? Porque ahí me pueden surgir con mi equipo de trabajo nuevas ideas, nuevos productos dentro de mi portafolio que tengo que seguir validando. ¿Listo? Ok. Entonces, si tenemos razonablemente claro cómo pensamos resolver ese problema o sea que yo tengo madura mi idea si lo tengo claro yo se lo cuento a la persona y le digo mira, la solución que yo planteo frente a este problema es este y ahí se empieza a desarrollar otro tipo de conversación y otro tipo de conversación es le gusta, no le gusta, lo motiva, no lo motiva, le parece interesante, qué beneficios le ve, qué contras le ve a esa solución. Ok. Pero recuerden ahora no es que se vayan a ¿cómo se dice? librar en prosa contando la solución y cómo nació la empresa o la idea. No señores, porque no vinimos a vender. Simplemente decimos mira, yo pienso que a este problema yo planteo que la solución puede ser esta. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Usted percibe que esto sí lo puede solucionar? Y lo que hacemos recuerden, el 80% habla él, el 20% hablo yo, por lo tanto yo lo que hago es preguntar, por lo tanto lo que estoy haciendo es una entrevista, nos volvemos periodistas para poder conseguir nuestro primer cliente. Bueno, entonces ahí le estamos contando nuestro producto o servicio para poder identificar cómo lo ve. ¿Ok? Y cuando yo ya tengo claro eso hago el cierre de de mi entrevista de 20 minutos y yo ¿cómo hago ese cierre? Siempre. Recuerden que ¿a quién estábamos entrevistando? A un ser humano, a una persona que tiene un nombre, a una persona que me regaló 20 minutos de su tiempo para ayudarme a crear mi empresa, por lo tanto tengo que ser totalmente agradecido, por lo tanto tengo que agradecerle por el tiempo que dispuso para estar conmigo y por su colaboración y sobre todo lo que tenemos que hacer es bueno don Carlos entonces usted me puede referenciar con otros con otras empresas donde yo pueda validar este proyecto señores y niñas inmediatamente les empiezan a dar un listado sí claro vete para tal empresa donde tal persona mira el contacto es este y simplemente tomen nota de esto pero recuerden agradezcan y después de agradecer y que se les note el entusiasmo le piden referencias de otras personas que le ayuden a hacer esta validación listo ¿por qué? porque como les decía ¿cuántas validaciones tengo que hacer? no sé pero de estas validaciones van a tener sus adoptadores tempranos el que te va a decir me gusta venga empiece conmigo ¿ok? después cuando ustedes salgan de esta reunión inmediatamente documentenla ¿qué es documentar? es lleven una grabadora tomen nota estén muy atentos ¿por qué? porque esa información que les acaban de dar es totalmente valiosa para ustedes porque es la información con la que ustedes van a identificar su propuesta de valor ¿listo? y es muy clave que cuando estén hablando con la persona y ellos empiecen a contarles sus problemas y cómo lo han solucionado ¿cuál es su aspecto físico? es decir cuando cuando frunce el seño cuando suspira porque entonces encontré la solución y me pasó esto y esto y esto o no entonces contraté a tal proveedor y me fue súper mal por esto y esto y esto esos gestos de la persona te identifican a ti cómo debes de entrarle cuál va a ser esa propuesta de valor y esa y esa información no verbal es muy importante ¿por qué? porque esto lo validan con su equipo de trabajo y es decirle miren las validaciones me recomendaron esto esto y esto estos fueron los problemas que se vieron y es muy importante esas dos percepciones tanto lo que les están diciendo como los gestos de la persona que están entrevistando ¿ok? entonces nos queda claro cómo encontramos esos adoptadores tempranos ¿cuáles son los pasos? a ver ¿quién me recuerda cuáles son los pasos para poder encontrar ese adoptador temprano? sí tú no dale no te preocupes no le tengas ningún problema ni todo no dale no hay ningún problema pues a ver buscar como una problemática que haya en cualquier empresa persona y ya después como investigar y pues sí como no 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 siempre para sí o sea como buscar un problema después hacer una una especie de entrevista y pues a partir de todas las informaciones lo que va a hacer que una empresa crezca o vaya pique muchas gracias esto no muerde bueno entonces es clave que cuando vamos a tomar la solución de cuál va a ser ese prototipo que vamos a hacer es clave es cuando encontremos ese problema homogéneo o sea que ese problema ya ven que es el frecuente y en ese que es frecuente ahí en ese tipo de de personas que están entrevistando ese es el tipo de empresas o el segmento de mercado al cual yo me debo de enfocar ¿por qué? porque ese problema es prioritario para ese segmento de mercado el que me responde sí yo he solucionado ese problema de X manera pero de vez en cuando me pasa o sea en su reacción tanto verbal como no verbal ven que no es importante ese problema para ellos ese no es el tipo de mercado al cual yo me debo de enfocar ¿listo? y ok lo que les decía ahora que ese cliente que estamos entrevistando a veces no es el correcto entonces al hacer las validaciones uno puede decir es el jefe de mantenimiento pero definitivamente el que toma la decisión es el jefe de compra entonces así como yo hago entrevistas al jefe de mantenimiento también tengo que ir a hacer entrevistas al jefe de compra y turnarlos para luego identificar claramente quién es el que toma la decisión bueno estos son unos tips de preguntas que uno debe de hacer entonces como dice acá si el entrevistado ve que ese problema no es importante para él ese no es el segmento al cual yo me debo de enfocar otra cosa que debemos de tener en cuenta es cuando empiezo a preguntarle bueno y usted cómo ha solucionado ese problema quién se lo ha solucionado ya estoy analizando la competencia ah sí esa empresa y cómo le parece esa empresa y qué problemas ha tenido con esa empresa quién lo atiende en esa empresa cómo es el proceso postventa con esa empresa entonces lo que yo voy a hacer es aprender de mi competencia sacándole la información a este entrevistado de cómo es su relación cómo toman ellos la decisión de compra qué quiere decir esto bueno yo le pregunto al jefe de mantenimiento y cuando usted va a comprar esta clase de equipos quién toma la decisión ah yo lo mandan del jefe de compras y mando tres propuestas ok cómo es el relacionamiento qué le exigen a ese proveedor nada le exijo referencias comerciales le exijo diferentes modelos de de pago entonces si a mí me está diciendo que ese segmento de mercado es importante que yo le muestre varios escenarios de posibles pagos es lo mínimo que yo tengo que hacer en mi propuesta de valor o sea ese entrevistado me está diciendo a mí cómo voy a mostrar los beneficios y las características de mi empresa ¿listo? y muy importante decirles si usted tiene una varita mágica y cuando ha solucionado ese problema ha tenido más problemas todavía si usted tuviese una varita mágica ¿qué haría? señores le está diciendo y lo escriben con los puntos y las comas que se los digan ellos y les están escribiendo cuál va a ser su propuesta de valor ¿por qué? porque no se lo han podido solucionar y él mismo le está diciendo cómo es la solución entonces lo que usted debe hacer es adaptarse a esa solución y mostrarlo de esa manera y lo que les decía anteriormente saber cuánto le cuesta ese problema es una información vital de saber los costos que incurre la empresa para resolver ese tipo de problemas para yo luego mostrar mi costo-beneficio en mi propuesta de valor listo este modelo Canvax ya es familiar para ustedes ¿cierto? ¿quién no lo conoce? todos lo conocemos ¿cierto? entonces lo que vimos en este rato es lo primero que hay que hacer es la segmentación de clientes y en lo que les pude transmitir y que les pudo quedar en su cabeza es cómo llegar a hacer eso cómo se empieza eso y ese empezar no es que hago esas validaciones siempre al principio que tengo mi idea de negocio siempre lo van a hacer durante todo el tiempo que lleven en su empresa ¿por qué? porque siempre van a validar productos nuevos o van a mejorar el producto que ya tienen y tienen que salir a la calle a volver a validar hacer la misma clase de preguntas y cuando yo ya tengo esos segmentos de mercado ya hice esas validaciones con esas validaciones ya segmenté mi mercado ahora para cada segmento de mercado hay una propuesta de valor distinta ¿dónde? es muy importante que tengan en cuenta este cuadro este cuadro no es como como circular y es cuando hablamos de propuesta de valor no significa que nuestra propuesta de valor tiene que tener esos 10 elementos no es que puede tener alguno de esos elementos o todos y ¿quién se lo dice? el entrevistado le va a decir qué es lo que más valora entonces como pueden ver en el naranja les leo el de tecnología si la propuesta de valor tiene que estar enfocado en la parte de tecnología ¿cómo la tengo que mostrar? vea mi propuesta de valor es de vanguardia mejora los procesos del negocio es confiable es bueno entonces como el cliente me dice cuál es mi propuesta de valor en esas preguntas que yo hago debo de identificar estos 10 elementos porque miren que es muy fácil cuando yo estoy preguntando me van a decir cosas referente al precio para ellos qué es novedoso para ellos qué es calidad para ellos qué les conviene en la relación con el proveedor o enfocado en ese producto para ello qué es tan importante es la marca y el respaldo cómo es el desempeño la reducción de los riesgos la reducción de los costos saber si es que de todos estos elementos cuáles son los más importantes entonces es como que ustedes hagan una lista de chequeo para poder decir listo esto es mi portafolio de productos esta es mi propuesta de valor donde digo cuáles son las características de mi producto cuáles son los beneficios de mi producto y cuál es mi diferenciación y la sacan de aquí de este pastil listo alguna pregunta buenas yo estudio diseño de modas en el pascual bravo aló yo estudio diseño de modas en el pascual bravo digamos que de alguna manera me ha desilusionado mucho como ha cambiado todo ahora con el tratado libre de comercio y veo que en este momento la moda pues ya está prácticamente con una necesidad de innovación pues porque ya no hay forma de competir con lo que se hacía hace muchos años y es como buscar como si nuevos nichos de mercado eso es lo que más nos han enfatizado últimamente segmentos de mercado si especialización si mirar otras opciones porque ya ya no se puede buscar lo de siempre porque ya ya no hay como competir con una blusa terminada totalmente bien hecha en cinco mil pesos y uno pretender vender algo pues ahora aquí no le sale a uno económicamente no hay no hay rentabilidad si esa es mi forma como pues mi duda es cómo hacer para uno identificar esas esas nuevas cosas que se necesitan ok mira cuando estamos hablando de del sector de la moda si es un mercado muy competido muy competitivo perdón y siempre siempre nos van a pedir que hay que innovar ok entonces lo primero es que tú debes de tener una idea de negocio para poder indagar en el mercado según esa idea de negocio que tú tienes tú dices mi mercado potencial es este entonces en ese mercado potencial lo que debes de hacer es preguntar cuál es la problemática que tienen frente a esa solución que tú estás brindando ok entonces como estamos hablando de productos innovadores te doy un ejemplo bueno yo quiero meterle tecnología a mi prenda pero que le meto cierto entonces voy y digo al sector de confección al que distribuye le puedo preguntar qué problemas tiene cuando usted vende una camisa que es que es de mala calidad que está descocida no sé qué entonces tú dices cuál es la solución pues cómo vas a innovar eso si te están diciendo es que es de muy mala calidad ah no entonces tengo que hacer un producto de buena calidad ok pero el decir que es de buena calidad significa que va a ser mucho un poquito más costoso entonces tienes que validar si son capaces de pagar ese precio que tú estás diciendo ok y cuando tú llegas y validas eso dice no hay diferenciación por ahí no es si llegas y dices ah es que yo veo que los hombres cuando transpiran en las axilas se les hace una mancha entonces voy a averiguar qué productos químicos le debo de implementar en esa prenda en esa tela para que eso no pase pero ¿cuál es tu nombre? Juliana Juliana es diseñadora pero en su equipo de trabajo debe haber una persona o debe de buscar esas fuentes que sepan de la parte química que le ayuda a hacer pruebas de laboratorio para poder identificar eso entonces ahí si estás generando innovación y cuando ya encuentres eso entonces ya vuelvo y salgo al mercado y valido eso para saber si es atractivo si son capaces de pagarme lo que yo estoy cobrando o cómo me adapto a esa necesidad o si esa solución que yo estoy dando realmente es un problema para la gente listo entonces es invitarte a ti en que tú descubras qué es innovación dentro de tu sector y cómo puedes innovar y saber que en ese cuerpito en Juliana no están todos los conocimientos y que desde siempre conformar un equipo de trabajo donde te ayuden a identificar esa innovación y sacar adelante ese proyecto mi proyecto pues que yo quiero de grado es muy digamos mi soñador porque yo estoy pensando en las personas que tienen artritis rematoidea o sea yo quiero una solución médica yo no quiero una solución de moda ni quiero que alguien se vea bonito porque sí yo quiero solucionar un problema por una persona que está totalmente postrada y se le pegan todas las cobijas yo quiero un textil que le que le proporcione comodidad a la persona ok listo como tú estás aquí en Medellín ¿hay alguien aquí en el público que no sea de Medellín? uy qué rico ¿de dónde son? de Bogotá Armenia Cúcuta Barranca ok listo entonces les cuento que en Medellín hay una entidad que se llama Inesmoda les cuento todo eso es para que sepan que en las regiones casi siempre hay como un referente al cual uno puede recurrir entonces la experiencia acá es que Inesmoda tiene laboratorios las mismas universidades tienen laboratorios para poder investigar eso que tú estás ideando para tu proyecto de grado entonces en Barranca no sé si hay laboratorios especializados si no los hay entonces en qué regiones cercanas puede haber esta clase de servicios ok por aquí tenemos otra pregunta Caterine en los en las situaciones cuando cuando digamos que un método para lograr ingresos ya está validado por otros medios ¿cierto? ¿cómo es el proceder cuando una empresa que están haciendo está intentando incursionar en esos mercados? es decir por decir un ejemplo la publicidad no hay necesidad de salir a hacer un estudio de mercado acerca de vender publicidad porque es una cosa que se vende todo el tiempo entonces ¿cuál es el modelo a seguir cuando eso ya está implementado? ¿cómo proceder? tienes que diferenciarte siempre tienes que buscar esa diferenciación entonces me estás hablando de un proyecto de publicidad no es que mi proyecto es súper innovador voy a hacer mercadeo y marketing para pymes a ver ¿cuál es la innovación ahí? que no que es el segmento de mercado voy a enfocar a pymes pero ¿cuál es la diferenciación? ¿cuál es por qué te voy a comprar a ti y no lo voy a comprar a Pedrito o a Zutanito? ¿ok? entonces ahí lo que tú haces es indagar ¿y qué es indagar? ¿qué problemas tiene ese segmento de mercado para que empiece tu cabeza a identificar nuevas estrategias y además te recomiendo hacer benchmarking a nivel internacional consultar en internet en San Google qué alternativas hay y algo muy importante cuando tú te metas a internet métete en ese segmento de mercados que quieres explorar como cuáles son otras nuevas soluciones en diferentes idiomas en mandarín en portugués en todos los idiomas posibles para eso luego coges y los traduces pero es muy importante conectarse con el mundo para poder identificar nuevas ideas entonces ahí estoy haciendo benchmarking y acá lo que estás haciendo es indagando los problemas para que luego tú juntes esas dos cosas y creas tu propia solución y esa solución vas y sales y la validas nuevamente Buenas noches Catarina una inquietud se ha hecho han recalcado durante tiempo la importancia del equipo el equipo el equipo más que la misma idea el equipo el equipo tengo la siguiente inquietud cuando se empieza y se tiene la idea pero no se tiene equipo aún se debe detener todo hasta tener equipo y ahí se arranca con la idea o arrancar con la idea y en el camino encuentras equipo ¿tú qué crees? la verdad no sé esa es la pregunta listo ok es la segunda opción tú empiezas con tu idea en la anterior conferencia escuchaba que que las personas son como muy reacias de contar que porque le van a copiar y eso no antes cuente que si le copian no era innovadora ok entonces entre más indagues te vas a dar cuenta cómo te vas a diferenciar y qué te está haciendo falta a ti ¿cuál es tu nombre? Eli Eli Suárez Eli entonces tú dices yo soy súper bueno en la parte comercial pero me hace falta la parte técnica y ahí tú empiezas a la medida que vas desarrollando tu idea siempre te estás relacionando con amigos con familiares con compañeros de trabajo con compañeros de estudio y vas identificando el perfil de tu equipo de trabajo y los vas como entrevistando como esta persona puede ser el técnico que yo necesito sin necesidad de decirle oíme Lina entonces yo quiero que vos hagas tengo una idea de negocio y quiero que hagas parte de mi equipo pues yo digo ¿por qué me está diciendo esto? no entonces lo que tú tienes que hacer es Lina si yo te si yo tengo este problema y ella es súper buena en la parte técnica tengo este problema ¿vos cómo lo solucionás? ¿qué haces? entonces empiezo a indagar para definir si yo tengo feeling con esa persona y si realmente puede ser parte de mi equipo de trabajo después de eso sí luego le cuento que quiero que esté en mi idea de negocio pero esas personas se van consiguiendo poco a poco así que no te preocupes muy buenas noches hola yo estuve escuchando lo que dijiste en el momento de la entrevista o de la reunión que se tiene con el cliente para saber sobre sus necesidades o incluso en el transcurso del desarrollo de una solución que pueden existir ciertos gestos ciertas expresiones yo quisiera que me hablaras un poco más como si existe un patrón o algunos gestos algunas expresiones que podemos notar que nos puedes dar una idea sobre cómo llevar nuestra propuesta o si encaminarla o si es un cliente potencial o encaminarla de otra forma a ver no entiendo muy bien tu pregunta las expresiones me dijiste que había que tener especial cuidado sobre las expresiones que puede tener el cliente en el momento de hablar fruncir el seño ciertos indicativos quisiera saber si conoces algunos o si hay algún ejemplo de algunos para tener en cuenta en el momento ok 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 entonces así ok hazlo pasito no, 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 no ok aquí aquí no, no no, no ah, ya así ok se nota que no utilizo esto bueno entonces ¿cuáles son los gestos comunes? siempre hay dos el bueno y el malo entonces el bueno es que se le abren los ojos que hay una sonrisa en su boca entonces eso me está diciendo por ahí es que me tengo que ir y así es que le gusta el cliente que yo lo trate o esa es la solución que le gusta al cliente y cuando hace gestos de fruncir el seño o empieza a manotear y es que me pasó este problema y no sé qué eso es para aprender por por para hacer totalmente lo contrario entonces si eso es lo que no le gusta entonces yo le voy a mostrar después lo que él le puede solucionar eso que le causó esa mala expresión ¿una pregunta para finalizar? buenas noches hola qué pena si de pronto esto ya lo explicaste porque desafortunadamente no estoy al principio de la charla la pregunta es ¿cómo logro yo que estos posibles clientes de hecho destinen ese tiempo para resolverme las dudas? ¿cómo rompo esa barrera inicial? ¿cómo logro por ejemplo que una alta gerencia diga así listo le voy a parar bolas a este loco y le voy a invertir 20 minutos de tiempo ¿qué les doy a cambio? ¿qué estrategias se utilizan para esto? ¿cuál es tu nombre? espérate Mauricio Gómez Mauricio ¿tú vienes de dónde? Armenia y en y en Armenia hay incubadoras ¿tú tienes relación con Parquesoft? sí yo hago parte del comité de emprendimiento ok listo utiliza esa sombrilla bueno voy más allá no obviamente esos recursos lo sé pero cuando no tengo esas sombrillas o cuando la sombrilla no tiene ese alcance ¿qué otras estrategias se pueden usar? listo la primera opción es utilizar esas sombrillas de ciudad ¿cierto? la segunda opción es buscar quién conoce a esa persona de la alta gerencia es decir tú en tu círculo social debes de conocer a alguien que conozca a alguien y a alguien que puede llegar ahí ¿listo? entonces es mediante ese relacionamiento que puedes hacer por ejemplo tú quieres ir a una empresa y hay una amiga tuya que la prima es la hija del dueño de la empresa una cosa así entonces yo voy donde mi amiga le cuento qué es lo que necesito y ve lo que necesito es ir a esa empresa pero sé que tu amiga es tu prima es la hija de este señor o sobrina o trabaja allá entonces como trabaja allá necesito necesito que me ayude a sacar una cita con el gerente para hacer una validación ojo ¿listo? y le explicas que esa validación es necesito 20 minutos de su tiempo para contarle un proyecto de vida que tengo un proyecto empresarial que tengo para escuchar sus recomendaciones te abren la puerta inmediatamente y le dices son 20 minutos no más que le voy a quitar de su tiempo entonces la estrategia es si no tengo esa sombrilla buscar el amigo del amigo para poder llegar allá y ser muy claros que voy a hacer es una validación no voy a ir a vender que yo tengo un objetivo muy claro pero acá adentro y es tener mis adoptadores temprano o sea mis primeros clientes pero eso lo tengo yo acá adentro para ellos yo simplemente necesito de su experiencia para que me valide este proyecto de empresa los UBs siempre suban a esas personas que van a entrevistar es que para mí es muy importante su opinión es que es el cargo que usted tiene en esta empresa es muy importante para poder identificar las posibles soluciones siempre suban a esa persona y siempre trátenlo de tú a tú generles confianza díganle háblenle por su nombre y siempre mírenlo a los ojos listo katerina y